¡Copa Román! Mándeme, claro que sí, vamos a compasar esa melodía con todo gusto, al estilo y manera No hubo rebeldes, comanda la conquista y esto es el bandolero, mi compa Soy bandolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo vagando y sufriendo y nunca me he engreído con una mujer No tengo amores, querencia ninguna De los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy un consejo, que sigan mi ejemplo y serán muy felices Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Los dos rebeldes Y no se olviden que soy bandolero Y no se olviden que soy bandolero, que tengo dinero y que vivo feliz Muchas mujeres hermosas Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Ay, no se olviden que soy bandolero Y no se olviden que soy bandolero